En el marco de la celebración de los 124 años de la Policía Nacional en el municipio de Zipaquirá, se le rindió homenaje a policías por parte de diferentes administraciones municipales del Distrito 9. Desde Aprecú deseamos felicitaciones a la Policía Nacional y a quienes fueron condecorados. La entrega permanente a la comunidad, a volver a reunirnos todos en torno a lo que queremos de nuestro país, a un país seguro, un país de progreso, un país democrático. Estamos felices, estamos contentos, agradecidos con nuestro Departamento de Policía de Cundinamarca, de nuestra alcaldía, que hoy las alcaldías otorgan un reconocimiento a todos nuestros hombres y mujeres, porque es de allí la forma en que ellos también siguen generando ese empeño, ese compromiso en dar lo mejor de nuestra capacidad física, moral para toda la atención de los requerimientos ciudadanos. Son reconocimientos de las diferentes alcaldías, de Zipaquirá, de Gachanzipá y de otras de aquí del Departamento. Los recibimos con mucho aprecio, con mucho cariño, porque es una expresión realmente de satisfacción para nosotros en el servicio que prestamos y en reconocimiento a mis hombres, porque es a ellos, a quienes les debemos todo ese esfuerzo, esa exigencia, esa entrega permanente para poder lo mejor decir para el bien de la comunidad. Víctor Gómez, subcomandante del Departamento, quien recibió reconocimiento dentro del marco de la celebración de los 124 años de la Policía Nacional, habla acerca del trabajo articulado en materia de seguridad con el municipio de Zipaquirá. Con Zipaquirá ha sido fundamental, nuestras unidades de este distrito de policía de Zipaquirá ha sido importante, lo estamos fortaleciendo en diferentes aspectos, especialmente con talento humano, con movilidad, le estamos dando también nuevas instalaciones que la autoridad de la alcaldía, las autoridades político-administrativas han fortalecido y esperamos seguir manifestando ese deseo de trabajo con ustedes, con la comunidad. Todos unidos podemos sacar adelante todos los aspectos que tengamos en preocupación frente a seguridad y conveniencia ciudadana. Otro de los condecorados por parte de la Administración Municipal es el Intendente Harold Molano por su trabajo realizado en la jurisdicción. La Administración Municipal ha tenido en cuenta a algunos policías, incluyéndome, para esta mención. Me siento muy agradecido, es un reconocimiento a la labor diaria de todos nosotros. Es un orgullo tenerla. Ya el año pasado me han condecorado también y me siento muy orgulloso por eso. Es un orgullo muy grande. Siempre había querido ser policía desde muy pequeño. El sueño se me logró hace 18 años y aún estoy aquí y vamos para adelante. Asimismo, el coronel Henry Fernández, comandante del Distrito 9, habla acerca de la condecoración que recibió y los 35 años que lleva dedicados a la institución. 35 años dedicados a la institución, trabajando a la comunidad diariamente para fortalecer ese binomio comunidad policía, entregado a todas estas actividades que a diario realiza la institución. Esta condecoración es el reconocimiento de mis superiores, el reconocimiento de una comunidad por los servicios que se han prestado a esa comunidad. Con la alcaldía hemos tenido un buen ritmo de trabajo, nos hemos entendido con el doctor Marco Tulio. Hemos puesto a disposición todos nuestros recursos humanos. La Administración Municipal ha apoyado, que es lo importante de una administración, el apoyo a esta comunidad y a esta institución que se llama Policía Nacional.